Todo listo. Se da la partida de la primera del programa 1.600 metros a la distancia. Inmediatamente, Rusa, Guantánamo y Linda Mimi buscan la punta. En el grupo se aprecia Gadespit. Recorrido los primeros 300 metros ha quedado Guantánamo en la punta. En el segundo lugar, Rusa. En el tercer puesto, Gadespit. Luego marcha Linda Mimi. A continuación ha quedado Taira. Recorridos los primeros 400 metros. En la punta, marcha Guantánamo. En el segundo lugar, Linda Mimi a cuatro cuerpos. A cuatro cuerpos, Gadespit. A cuatro cuerpos, Linda Mimi. A un cuerpo, Taira. A cuatro cuerpos, última, Tierra Querida. Se acercan a los últimos 700. Guantánamo es el que marcha en la delantera. Guantánamo en la punta lleva cuatro cuerpos. En el segundo lugar, marcha Rusa. En el tercer puesto, tratando de acercarse, Gadespit. Luego Linda Mimi y más atrás, Taira. De esta forma van ingresando a la recta final. Guantánamo es el que marcha en la delantera. Guantánamo adelante, segunda, Rusa. En el tercer puesto, Linda Mimi. Cuarta, Gadespit. Y quinta, Taira. Último 200. Guantánamo en la punta. Rusa por el medio ha pasado al segundo. Lo dice, va acercando. En el tercer puesto, Taira. Y cuarta, Linda Mimi. Faltan 100. Rusa va dominando. Y Taira se acerca por el medio. Faltan 80. Sigue bajando Taira para pasar de largo. Primera, Taira. Llega a la meta. Segunda, remata, Rusa. Tercera, Linda Mimi. Cuarta, Gadespit. Más atrás finaliza Guantánamo. Gana la primera del programa el número dos, Taira. Con Ibrahim Bentosilla.